Hola amigos, aquí estamos, un día más aquí en Hantaro y vamos a continuar esta aventura del estrés fantástico mundo que es Hantaro. Vale, y eso, vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso, espeluznante, épico, tántrico, fálico mundo que es Hantaro, el rompecorazones, porque ya sabemos que Hantaro se las tira a todos. Y nada, ahora vamos a continuar, ¿cómo digo? Ahm, ¿qué? Hola señor, que huele a vino, ¿cómo estamos? Anda, ¡menudo océano! Bueno, y qué sé yo, chicos, estáis aprovechando vuestra juventud, somos el Piña Fútbol Club, el club oficial de fútbol piña, algunos de vosotros quieren jugar, y sí, vamos a jugar. Así que me gusta, patas a la obra, hoy quiero oler el dulce sudor de la juventud. La juventud, seréis mayores de edad, ¿no? Solo hay un problema, que no tenemos balón, si queréis jugar, ya sé, lo tengo, si queréis jugar primero, debéis buscar un balón. ¿Qué tipo de equipo no tiene un balón? No sé, ¿un equipo de baile rítmico? Eso no importa ahora, buscad un balón, estoy esperando. ¡Vamos, vamos! Ahora yo puedo tocarme los cataplines. Este juego es único. ¡Una botella! ¡Ah, sí! Podemos coger botellas. Y... ¡Ah, no! Creo que... Crac, crack, me parece. ¡Rotak, no! Tengo que... ¡Cabatak! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. ¡Oh, yeah! Tienes un bote. ¿Un bote? Vamos a la mar, que tenemos un bote. Y aquí podemos hacer if-if-if o cabatak. No sé. O rotak, rotak. No. ¡Cabatak! ¡Cabatak! ¡Sí! ¡Cabatak! ¡Perfecto! ¡Oh, yeah! ¡Hostias! ¡Las canicas se me olvidaban! Esto es esencial para el juego. Esto no se me puede olvidar, ¿vale? Es esencial. ¿Qué coño hace ese? ¡Madre qué! ¿Has visto qué ritmo? ¡Uf! Hacemos una batalla de gallos. ¡Yo! Vamos a darle... ¡Bum! Ahora sí que baila bien. ¿Pero qué haces? Con más habilidad es imposible si no tienes coordinación. ¡Ya, ya! ¡Ya! Supongo que quieres decir sí. ¡Sí! ¡Cómo mola! Vamos a hablarles a ver qué pasa. ¡Hola! ¿Estáis disfrutando del mar? ¡Ah! ¿Quién te ha dicho que puedes parar? ¡Yo! ¡Es que no creo que este que ayude a aprender a nadar! ¿Quién ha visto a los humanos nadar? ¡Yo! ¿Verdad? ¡Yo! Pues deja de quejarte y sigue practicando. Confía en mí. Sé nada así. No sé. Estoy muy no tranqui. No tranqui. Estoy muy no tranqui. O sea, poco tranquilo. Intranquilo. Vale. Vamos. Nos gustan las preposiciones. Muchas gracias. In. Que no. Vale. ¿Has aprendido? No tranqui. ¿Quién es el negativo? Si piensas que no, puede que no podrás. Así que debes hacer lo que yo te diga. ¡Bueh! Ya sé. Ahora que tienes púbico... Púbico. ¿Por qué no pruebas a nadar, eh? ¿Cómo? ¿Yo? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Es el momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡Sí! ¡Sí, señor! Pero... ¿De verdad podré nadar así? ¡Ja, ja, ja! ¡Piensas demasiado! ¡Adelante! ¡Esto me da mala espina! ¡Mira qué cara, tío, The Wind! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Asto! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ja, ja! ¿Pero qué haces? ¡Nada como un subnormal! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes que salvar a la gente! ¡No al revés! ¡Pero no hay nada con esta técnica! ¡No quiero excusas! ¡No has aprendido nada! ¡Oh, mira! ¡Que haces como esto no ha pasado! ¿Vale? ¡No lo entiendo! ¿Y por qué no lo has tú? ¡Calla! ¡Yo soy el jefe, ¿no? ¡Pues es el jefe el que da órdenes! ¡Vale! ¡Pero seguro que ni flotas! ¿Qué? ¿Has dicho algo? ¡No! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Tengo que practicar! ¡No te oigo! ¡Sí, señor! ¡Como ha hecho con la manica ahí! ¡Hostia, qué bueno que es este juego! ¡Desde arriba con entusiasmo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Madre mía, qué pareja! Estas piedras las reconozco bastante ¡Vale! ¡El surfista! ¡Pero de qué vas! ¡Míralo! ¡Tronca, tronca! ¡Hamba! ¡Me llamo surfista! ¡Lo mío es ver las olas, relajarme en la playa y andar de tranqui! ¡Ay, el tiempo es total! ¡Oh, tío! ¡Te vi! ¡El bote! ¡Lo que cogiste! ¡Todos esos botes tirados por la playa, colega! ¡Es total que limpies la playa, tronco! ¡Ahí estamos! ¡Ese ritmo guay! ¡Vosotros, troncos, amáis el océano también! ¡Es súper total! ¡Corazón! ¡El corazón que no falta! ¡Vamos a darle una hostia a ver si lo esquivamos! ¡Lo ha esquivado, pero con todo el flow, colega! ¡Eh, relax, tronco! ¡Esto no es nada! ¡Guay! ¡Este juego debe ser el mejor juego de la historia! ¡Vale, no parece que no hay nada! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡En serio! ¡Lo que me estoy riendo en este juego no es ni medio normal! ¡No es coña! ¡Hm! ¡Esta persona parece... ¡Vamos a Geamu una vez! ¡Ya está! ¡Por qué macho! ¡Una chica con una coletita! ¡Estaba tan preocupada que no me he fijado! ¡Lo siento, chicos! ¡Hm! ¡Una coletita, ¿eh? ¡Una coletita! ¡Mira! ¡Este es un señor que toma el sol! ¡Has ojeado una joetita! ¡Jeje! ¡Una chica! ¡Hm! ¡Sí, la vi! ¡Espera! ¡No! ¡En realidad, sí la vi! ¡Estaba por allí, haciendo algo! ¡Gracias por ser tan inconcluso, capullo! ¡Hostia puta! ¡Muere! ¡Vale, vale! ¡La verdad, tenéis todas las cualidades de los mejores buscadores de tesoro! ¡Sí! ¡Os lo contaré! Escuchad, os contaré un secreto mío... ¡Oh! ¡Ha servido algo! ¡Chicos! ¡La violencia es lo único que vale! ¡Aquí cerca hay un túler que lleva a la isla del tesoro! ¡Las únicas pistas son un bote y un acertijo! ¡Sí! ¡Hamsurdo! ¡Hamsurdo! ¡Hamsurdo, por ejemplo! ¡Hamsurdo, extraño! ¡Hamsurdo, extraño! ¡Vale, perfecto! Tenemos otra palabra de las 86 palabras aprendidas con surdo y los plus. ¡Hola, señorita! ¡Oje, amo! ¿Qué pasa? ¡Ah, ama! ¡Corazón! ¡Estoy de vacaciones! ¡Nada de autógrafos! ¡Oh, voy a hacer la pija! ¡Corazón! ¡No, es un autógrafo! ¡Pensé que erais mis seguidores más fieles! ¡Corazón! ¡Está! ¡Lacido, está! ¿Qué dice esta tía? ¡Está todo bien! Últimamente me han acostado mucho. ¡Es tan agotador! ¡Si supieses tener mi playa privada sería más que estupendo! ¿Vas a tener tu playa privada? ¡Oh, tienes una piña! ¡Ah, creo que necesito una piña para jugar al fútbol! ¡Una chica con una coletita por aquí! ¡Oh, sí! ¡La vi pasar! ¡Una chica mona pero con una postura muy mala! ¡No sé dónde fue! Vale, vamos a decir eso al surfista que dice algo la carta del surfista. Vamos a decir que será esta, el del flow o G.A. ¿Estáis buscando a alguien? ¡Coletita, ni idea! ¿Quién es esa? ¡Oh, no! ¡Surfista no conoce a Coletita! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no tengo ni idea, tía! ¡Lo siento, tronca! Surfista, ¿entonces no le mandaste a Coletita una carta de amor, eh? ¿Y es un malentendido? ¡Eso es tan raro! Si ves a una joya... ¡Uy! Una joven con una coletita, avísanos por favor, eh. ¡Como una ola! ¡Contad conmigo! ¡Como una ola! Vale, aquí creo que aparece alguien. Pero igualmente vamos a decírselo a este señor. Lo de Coletita. Aún así vamos a hablar con toda la pasma. Vamos a ojean todos. Y vamos a ver... ¡Coletita! La vi en un hámster con un traje. Nosotros también. Inconclusos. Vale, vamos a ver este, ojean. ¿Estáis ojean, a Coletita? Dejadme pensar. ¿Pasó un hámster así por aquí? ¡Sí! ¡Debe ser ella! Perfecto. ¿Y ese no sabéis quién está? Así que vamos a intentar buscarla. ¡Oh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Es tan maravilloso! ¡Sí! ¡No perdamos el tiempo! ¡Tenemos que decírselo! ¿No crees? ¡Sí! Por otro lado... Hablar delante de los otros hámsters... ¡Me da vergüenza! ¡Eh! ¡Eso es! Si pasa a otro jugador le pediremos... ¡Que se lo cuente al hámster guapo! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Oh! Espero que tenga... Que venga uno pronto. No. Esa es una misión secundaria que tenemos que hacer dentro de poco. Vamos. Bueno, estamos deseando, tío. Pero parece que necesitamos ver las cosas. Vamos a ver. El bicho debe aparecer aquí. El tipo. Pero no sé cómo cojones debe de aparecer. Así que nada. Vamos a decir ama a esto, tío. Que creo que te da algo. Esta es la tía de las botellas, me parece. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Y cuando se lo dije, se levantó y se marchó. ¿Y dónde habrá ido? Hemos aprendido amnesia. Perfecto. Hemos aprendido amnesia. O sea, hemos aprendido olvidar. Hemos aprendido olvidar. Hemos olvidado aprendido. Entonces, es como una... No sé. Es como un bucle raro. Como una especie de infección. Lo siento. Pero es que si oje ama a mi marido, ¿me podéis avisar? Claro que sí. Claro que sí. Lo que faltaba de Celestinos. Vale. A ver si está lleno. ¡No! No está. Por supuesto. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Qué preciosidad! Vamos a oje ama. A ver qué hay en serio. Ah, la isla. Copón. Madre mía. ¡Qué isla más rara! Madre. Es bonito. Vale. Esto no ha servido para nada. Vale. ¿Qué coño hacemos? A ver. Pues aquí está esto. Nada. Ahí está la tipa. Esta. Pues vamos a decírselo al chico. Lo mejor decimos que coletita. ¿En serio? ¿Y esta? Tenemos que oje ama a todos los de la playa. Vale. Hay un hámster con una tableta de surf. ¿Podéis preguntarle qué dices tú? Sí. Sí. Oje ama. Perdonadme. Yo. Lo siento. Es que es muy tímida. Vale. Lo siento. Volveré a hablarte. Hija de... Vale. Tiene que estar en el surfista. A ver si ya está. Creo que tenemos... Uh. El surfista ha cambiado de posesado. Esto significa que el surfista esconde algo. Eh. Había una tronca con una coletita. Estaba con un tronco mega raro. Con un traje y se fueron por allá. ¿Qué? ¿Lleva un traje? Sí. Lleva un tridente. Estaba todo por ojo. Ah. Ajá. Es Diablito. Eso lo explica todo. No. Eso no explica nada. Surfista dices que no conoce a coletita. Pero... ¿Y la carta de amor que le llegó? Diablito engañó a coletita. Tiene que ser eso. Gracias, Sherlock. Digo, Watson. Esto es tremendo. ¡Guau! Mejor le echáis una pata a tronco. Estoy mogollón en medio, claro. Esperad un momento, please. Me he aparcado. Ahí está. Jaja. Ahí está. Qué cabronazo. ¿Dónde está? Tortuguita. No está aquí. Está más lejos aún. Mucho más lejos. Jajajajaja. ¿Eh? Del orto. Para que no sufra, súbete a esta tabla. ¿Qué? Ah, vale. Ah, 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 ah. Ah, te engañé. Tortuguita no se estaba ahogando. Te mentí. ¿Qué? Eres muy cruel. Hay que ser aún mejor. La lancha motora del cojón. Ahora que estás, no a salvo, me voy. Ah, jaja. Pss, 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 pss. Jajajaja. Es muy bueno este juego, en serio. Menuda tragedia. Oh, no. Eh, coletito, ¿estás bien? Nacitos, Jantaro, estoy Oh no, debéis hallar una forma De rescatarme, sacar Primero vamos a apuntarte Tu socorro en mi En mi libro Problema Bueno, vamos a ver cómo va este capítulo Yo creo que lo vamos a acabar dentro de un ratito Jantaro, tenemos que ayudar Aguante, colita, volvemos enseguida, vamos a buscar Alguien que te ayude, bueno, ahora sí que tenemos que decir Solo al novio, seguro, además Vamos a ir a cámara rápidilla Oh, qué cámara más rápida Mierder, en serio, es la peor cámara Que he visto en mi vida, vale, come attack Ya lo hemos hecho Señores y señores, y ahora creo que Nos dan una carta, en la cual podemos acceder En una zona secreta, secretísima Oh no No Ah, qué coletita ha sido Arrastrada por el mar, tengo que salvarla Ahora mismo Vamos a ver Qué pasa Qué está ocurriendo ¿Habéis visto un loco ir rápidamente a un sitio u otro? Vale Vale, a ver si la salva Y podemos ya estar un poco más tranquis Madre mía Madre mía, madre mía, qué guapo Ah, 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 ya voy, ya voy Tortuguita Tortuguita Gracias Tortuguita Gracias Tortuguita Eres increíble Siempre puedo contar contigo Corazón Eres genial Corazón Doble corazón Pero a ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Oh, Tortuguita No es lo que parece Ha sido todo un sucio truco de viablito Está intentando que todos nos peleemos para arruinar el amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la carta de amor no era real? Oh, wow Así que me lo creí No sé qué ocurre Pero el único hamster en mi vida ahora y siempre es tu Tortuguita Corazón Coletita Corazón Amore Dios mío Oh, hemos llegado a amor aumento Ahora somos mucho más amorosos Mucho más ositos amorosos Tortuguita y Coletita están juntos ¿Sabes? Cuando me dijeron que tú Oh, no Me entró el pánico Un pánico horrible No te preocupes Yo te protejam Tortuguita Corazón Y mientras vamos con el corazón Vamos a saber una palabra llamada protejam Defender ¡Tacán! ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo mola este juego! Está lleno de momenticos Pero muy chulos Zantaro ¡Gracitos! ¡Muchísimas gracias! ¡Estrellita! Bueno, nos vamos al Hudson Club Igual alguien quiere hacerse una foto ¡Vale! Corazón ¡Tantaro! ¡Deberíais ver el estudio fotográfico! ¡Nuestras fotos son estupendas! Y vosotros muy modestos ¡Hasta pronto! ¡Oh, oh, oh! Y esto creo que contiene un objeto bastante impresionante ¿Vale? Un bote Y con una carta dentro ¿Eh? ¿Dentro? Parecía que había algo dentro Hmm, tienes una acertijo Vaya que chulo Al afortunado que encuentre esta carta Debes resolver un acertijo Si quieres encontrar el tesoro de la isla ¿Puedes resolver este acertijo? ¡Oh, qué emocionante! ¡Qué misterio! ¡Sí, qué misterio! ¡Vale! Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente ¡Uh! ¡Hantaro! Parece que Tortuguita y Conecita están súper Te junto Un merecido final feliz, ¿verdad? ¡Sí! Por cierto ¡Oh, el barco! ¿Has visto el barco del embarcadero? ¿Crees que si fuéramos de crucero nos esté junto? Corazón Pero el capitán no parece ¿Dónde estará? Sí, el capitán parece que no parece O sea, parece que no parece Vamos a hacer un EO rápido Y si no, pues lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Parece que no, no hay nadie Y ahora tenemos que resolver el siguiente puzzle, ¿de acuerdo? Es un puzzle muy importante Tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? Y está juntamente aquí, ¿vale? El que encuentre esta carta Resolver el acertijo Mi, do, mi, re, fa, fa, re, mi, sol, do Lo que tenemos que hacer para el siguiente capítulo Es, ¿veis esta roca? Si lo hacemos rotak ¿Veis que aparecen unas notas? Y se pueden ver bastante fácil ahí Si hay un sol No sé, si sabéis las notas Eso es un la, me parece Eso es un re Y creo que ya... Sí, y eso es un... ¿Cuál es este? Es un do, ¿no? Es un mi Vale, es un mi Mi es el primero Eso es un mi Esto es un fa ¡No ves a las letras! En serio, no ves a las de estas Y mira que me las sabía Vale Oda Yfear Perfecto Yfear Vamos a acabar Esto va bastante bien Para conseguir Moni Y lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capitulazo La like favorita Suscribiros Me lo ha pasado muy bien Lo estoy pasando muy bien con Hamtaro Y nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado De nuevo Like favoritos Suscribiros para que el canal crezca Y nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!